Cáncer es la luna y en este caso la luna representa como a Pedro, el más sensible y aquí el compañero, los emocionales, los que sufren, los que lloran, los que si les quitan su familia se acaban, los que casi se caen de hombros, que sufren hasta el cansancio, que quieren que les hagan piojito, que quieren que los quieran, que quieren que los amen, que no les hablen mal, que los apapachen, que los protejan, que los adoren, que los idolatricen. Pero finalmente, la luna, cada 60 horas, por eso son volubles, porque una cosa son y luego te quieren y te aman y te destrozan. En la agenda, en esta, cada día, cada 60 horas tendríamos que ver dónde se encuentra el planeta, junto con el código y junto con todas estas cosas. Ay, hasta me faltó aire. 55, 64, 20, 81, para que la gente los adquiera como preámbulo a lo que ya viene Dios mediante hasta el 17, 18 por parte de la empresa. Pero esto es algo bueno, porque son casi mil páginas o mil quinientas de información preponderante para ustedes. Bye. Gracias.